Hola mis preciosas y preciosos, espero que estén super bien en el día de hoy Si escuchan un ruidito por ahí de antemano les digo que es que tengo a Alejandro aquí al lado y está acabando Pero bueno, en el día de hoy les tengo este maquillaje y la verdad que bastante sencillo Con un tono dorado o sobre todo dorado, me encantó hacerlo y bastante sencillo Siento que lo que más resalta obviamente es el labial Así que si quieren ver el paso a paso a este videíto simplemente siguen mirando Como siempre mis amores comenzamos aplicando prebase en todo nuestro párpado Ya saben para que así las sombras pigmenten muchísimo mejor y se adhieran mejor al párpado La voy a estar difuminando o aplicándola con mi dedo Luego de ahí con una sombra mate la voy a estar sellando para preparar los párpados a la hora de difuminar Ahora voy a estar tomando esta sombra bastante clarita, un tono cremita Y lo voy a poner en el arco de la ceja para dar luz en esa zona en un tono mate Como primer tono de transición voy a estar utilizando este tono ladrillo bien bien bonito Y lo vamos a poner en la cuenca con un pincel para difuminar bastante anchito Y a la vez difuminando bastante bien haciendo movimientos como de círculos o a su preferencia movimientos de parabrisas Luego de ahí voy a estar utilizando esta sombra que es un tono así como que dorado champaña Y lo voy a poner en todo el centro del párpado móvil a toquecito E irlo subiendo levemente hacia arriba un poquitico hacia la cuenca pero no muy exageradamente Ahora voy a estar tomando este tono marrón un poco oscuro pero voy a aplicar bien bien poquito Para a la misma vez difuminar el tono doradito, los bordes y a la vez agregar un poquitico de profundidad Pero como pueden ver algo bastante leve Este mismo tono marrón lo voy a estar aplicando en la parte inferior de las pestañas Ahora voy a estar utilizando este tono que es bastante como que con brillito, algo medio rosáceo Y lo voy a poner en el lagrimal para dar luz en esta zona E irlo uniendo hacia el párpado superior e inferior Ahora voy a estar aplicando este lápiz bastante blanco Un lápiz muy, es natural pero es muy muy blanco Y lo voy a estar poniendo en la línea de agua para que los ojos se vean más grandes Y la mirada se vea más abierta Como máscara de pestañas estoy utilizando esta mini talla Y voy a estar aplicándola en mis pestañas para luego poner pestañas postizas por encima Ya que varios de ustedes me preguntan si las pongo por debajo pero no, yo las pongo normalmente por encima Y simplemente voy a estar haciendo como que un delineado en lo que es la línea de las pestañas Para que no se note como que el pegamento Y luego de ahí vuelvo a aplicar máscara de pestañas pero en las pestañas inferiores Pasando al rostro voy a estar utilizando este polvo pero en realidad es un bronzer de la marca Pupa Y lo voy a estar aplicando en todo mi rostro para sellar la base de maquillaje Recuerden aplicarlo a toquecito y el resto de producto lo aplicamos en el cuello Lo que nos va quedando en la brocha Luego voy a estar utilizando este polvo de Milani que es mucho más oscuro que mi tono de piel O dos tonos más oscuros Y lo voy a poner en aquellas zonas de rostro donde quiero crear profundidad Y crear ese aspecto así como que de bronceado Y a la misma vez vamos a ir difuminándolo muy muy bien Para que se integre muy bien con nuestro tono de polvo que pusimos anteriormente También voy a estar creando sombras en la nariz para que se vea un poco más perfilada Luego de ahí estuve utilizando este rubor de Milani que es un tono mate y tiene un color precioso Y sobre todo la textura es muy buena y se difumina increíble Y lo voy a poner en mis mejillas difuminando hacia arriba Luego con una brocha mofetita lo voy a difuminar todo muy bien para que se integre perfectamente Y quede bien difuminado Con mi iluminador estoy utilizando este que si no me equivoco es de la marca Lovelli Lo voy a estar aplicando en los pómulos, el arco de cupido y la puntita de la nariz Para crear luz y que el rostro tenga una luz increíble y súper súper bonita A mí me encanta el iluminador Ahora voy a estar perfilando los labios con un tono así como que vino Es un tono vino pero luego voy a estar aplicando un tono naranja o un labial naranja de Bisú Y en serio es súper bonito Se ve bastante intenso en la barra pero luego cuando lo aplico por lo menos en mis labios Queda no tan tan intenso Y a la vez de preferir los labios con este tono vino queda precioso Así que bueno mis preciosas eso fue todo Espero de todo corazón les haya gustado Es bastante fácil de hacer Recuerda pasar a la cajita de información para que pases a mis redes sociales y a mi canal de vlogs Para que si eres nuevo por aquí también te suscribas Para que sigan mirando los próximos videos que estaré subiendo Les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima